¿Qué tú quieres que Jesús haga por ti? Es una decisión tuya de decir a Dios, Señor, yo no quiero que tú le digas. Él es poderoso para ser. Pastor, él sabe lo que yo le estoy pidiendo, no tengo el secreto en la cajita de él. Tú no tienes la cajita, pero él quiere que tú le digas. Señor, yo no quiero que tú le digas. Él quiere escucharte. Él quiere oír tu voz. Por eso es que le dice a Jeremías que la mamá y yo le responderé. Él le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras y me lo daré. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? El Señor le pregunta, ¿qué tú quieres? En esta noche se la pregunta como a Bartimeo. A Bartimeo le dice, ¿qué quieres? ¿Qué te hagas? Yo puedo hacer muchas cosas, pero yo quiero que tú me digas que tú quieres que yo haga por ti hoy. Y Bartimeo le dijo, Señor, lo más importante para él en ese momento era recobrar la vista. Él no le pidió una buena posición. Él no le pidió, como día al principio, una buena cuenta bancaria, mucho dinero. Pero, aleluya, él le pidió la vista. Y Jesús le dijo, aleluya. Porque Jesús siempre tiene la respuesta. Jesús siempre tiene la respuesta. De vez en que le pedimos al Señor cosas, hermano, que no necesitamos. Por eso es que Él te pregunta, ¿qué tú quieres que te haga? ¿Qué quieres suplir tu necesidad? ¿Qué quieres contestar tu petición? ¿Qué quieres que te haga? Aleluya. Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete. A la tarde a la tarde. Go. Vete. ¿Qué clase de Jesús? ¿Qué clase de Cristo? ¿Qué clase de Dios es el que usted tiene? ¿El que tenemos nosotros? Jesús le dice, fíjense cómo dice Jesús, aleluya. Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Tenía fe de hombre. Aleluya. Tenía fe de hombre para pedir. Vete, tu fe te ha salvado. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cuál es la respuesta? Fíjense ahí. Dice la Biblia. Y enseguida. No digo en un mes. No digo en dos meses. No digo en tres meses. Dijo. Y enseguida. Raraway. Recombró la vista. Y se fue a bailar pachaca a la discoteca. Eso es lo que hace mucha gente. Que vienen y le piden a Jesús que lo sane para después irse a venir al esqueleto. A Dios no hay quien lo encante. Dios no te va a sanar para que tú vayas a bailar la pachanga allá en la discoteca. Ni para que te vayas a tomar con los amigos. Ni para que te vayas a hacer cosas que no deberías hacer a jugar billar y esas cosas. Para que venga a la iglesia. Y si quieres jugar billar, venga con la cabeza del diablo. A vos o no, hombre, señor. Mételo un cartazo con la palabra. Vive la gloria de Dios para siempre. Escucha bien. Aleluya. Dice. Y enseguida recobró la vista. Y seguía a Jesús. Y seguía a Jesús. En el camino. Se volvió a la multitud. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora voy yo a unitar. Hermano, si aquella gente iba gritando. Ahora iba Jesús con el ciego detrás de él también. Diciendo, Cristo me sanó. Cristo me dio la vista. Es recobrar la vista por Jesús. Ahora iba un testimonio ahí vivo. Alabado sea el nombre del Señor. Para eso es mi pesar. Para eso es mi pesar. Para eso es mi pesar. Para que diga que siga. Y él que se las vea por Cristo.